Como tienen derechos sus hijos, pero yo también tengo derechos como su esposa. Sí, y actualmente su viuda vive de forma ilegal en el departamento. No, no porque es algo que él en vida lo dejó y es respetar y honrar. Han pasado varios meses desde que perdió la vida el querido y recordado Fernando del Solar y desde entonces la esposa del conductor y su ex esposa, Ana Ferro e Ingrid Coronado respectivamente, mantienen una disputa por la herencia de Fernando del Solar, que podría evitarse si ambas llegan a un acuerdo, algo que definitivamente no ha sucedido. Y es que Ana Ferro se mantiene en la convicción de lucha por lo que Fernando del Solar le heredó y que dejó establecido en su testamento. Y a través de una entrevista con Ventaneando, la viuda del conductor expresó que tiene derecho al ser la esposa del argentino y, por ende, no permitirá que le quiten lo que le corresponde. Tengo derechos, como tienen derechos sus hijos, pero yo también tengo derechos como su esposa. Además, Ana Ferro también señaló que su esposo no dejó desamparados a los hijos que tuvo con Ingrid Coronado y asegura que Fernando del Solar dejó dos departamentos a nombre de sus pequeños. Pues yo no siento que estén desamparados. Y tras la pérdida de su esposo, Ana Ferro, asegura que Ingrid Coronado se puso en contacto con la persona que renta el departamento que Fernando cobraba para que ella pudiera recibir el dinero. El día lunes ella está buscando al inquilino para ponerse de acuerdo con esa persona. Y también quiso dejar en claro que la conocida conductora de televisión ya tomó posesión de los dos departamentos que Fernando le heredó a sus hijos, Luciano y Paolo. Pero sí, lo que yo sé, sí. Tengo entendido que hay una persona que lo está rentando. Y como si la polémica no fuese suficiente, Ana Ferro señaló que los hijos de Fernando del Solar no han visto a su abuela. Han sido mis cuñadas las que han estado más en contacto con esta parte para poder ver a los chicos y todo. Y al preguntarle si ella ha podido hablar con los niños, Ana declaró que no porque al parecer está bloqueada. Sí, pero no tengo eso, estoy bloqueada. Sin embargo, a pesar de todo lo que se ha dicho en los últimos meses, Ana Ferro sigue expresando su interés de tener contacto con Ingrid Coronado, con la finalidad de llegar a un acuerdo con relación a la herencia del argentino. Me encantaría, la verdad, no por nosotras, sino por nuestros hijos. Pero la conocida maestra de yoga y pilates fue contundente al confesar que no está dispuesta a renunciar a la parte que su recordado esposo le dejó para cuando él faltara. No porque es algo que él en vida lo dejó. Y es respetar y honrar. Lo cierto del caso es que a pesar de que sigue y sigue pasando el tiempo, esta polémica está muy lejos de acabar. Y todo indica que ni Ana ni Ingrid están dispuestas a ceder en este caso, que finalmente podría terminar en las últimas instancias de la justicia.